ser montados. Por ejemplo, este ejemplar que acabamos de ver sale con bastante brigo, mucha fuerza, sale con un martilleo que es un brinco duro hacia adelante, reventando los cuartos traseros y aquí vemos como intenta redondear sobre sus lomos. Tenemos un montador de bastantos en esta prueba. Un torito nuevo, un torito que sale adelante con cambios, se le ve futuro, hay que dejarlo que tome más peso. Se va probando, si tiene cualidades va subiendo, luego se juega en corridas abiertas de viernes y sábado. ... su correo electrónico a nuestra dirección, lostaurinos arroba hotmail punto com. ... en corridos o en campeonato de monta, dependiendo de su talla que dé el toro, vamos a tenerlo en cualquier momento en este 0.3.